Hay un programa en la televisión que va a empezar entre unos días que se llama American Ninja Warrior. Y en ese programa hay varios atletas que hacen unos obstáculos imposibles, que parece que no es posible que un humano pueda hacer todo eso. Y al final de eso hay que subir una pared que es más que vertical. Y tienen que ir allá para impulsar un botón y eso es su tiempo. Y me parece interesante que la primera palabra del título de ese programa es American. Porque pienso que esa es una mentalidad americana. Yo voy a hacer lo que yo puedo, yo voy a hacer solo con todos mis propios poderes y fuerzas para ganar. Y es algo que vemos, por ejemplo, en el mundo político, que líderes que luchan para ser el mejor o lo más poderoso. O en el mundo de negocios, quiero ganar lo que puedo para mi negocio, sino para ser conquistado por otra compañía. Y las lecturas de hoy nos invitan a pensar en esa mentalidad que tenemos a veces. Tenemos esa mentalidad, por ejemplo, en la primera lectura con el príncipe de Tiro. Él tiene mucho poder, muchas riquezas y piensa que él también tiene mucha sabiduría. Pero dice el profeta Ezequiel, cuídense, porque no eres Dios, eres un humano, tienes sus límites. Y está diciendo al príncipe, vas a ser conquistado. Y en el salmo de hoy, que viene de un cántico de Moisés, dice, mira, ¿pueden pensar que las victorias que recibieron vienen de sí mismos, de su propio poder? No, vienen de Dios. Toda nuestra fuerza, nuestro poder viene de Dios. Dios nos da licencia, nos da lo que necesitamos. También vemos eso en el Evangelio, cuando Jesús dice, usa esa imagen cómica de un camelo. Y dice, mira, ¿cómo es semejante con uno con los ricos pasar a la tierra eterna? Y dice San Pedro al final, ¿y qué hay de eso para nosotros? ¿Qué recibimos nosotros con todo eso? Pedro y yo estamos invitados a pensar en, ¿estamos luchando para la gloria de nosotros mismos o la gloria de Dios mismo? ¿Y cuáles son esos ídolos que tienen el primer lugar en nuestras vidas? ¿Dónde debe estar Dios? Hay un contrasto hermoso entre el Evangelio de hoy y lo que el Evangelio de Lucas. Cuando María dice en su fiat, Señor, tú quitas los poderosos de sus tronos y elevas a los humildes. Que nosotros somos como los humildes en nuestro camino hacia el Calvario.